Fico Gutiérrez también está en Cartagena hoy y usted ha tenido oportunidad cuando se lo encontró de recalcarle que es un vendehumo como usted lo definió con relación a las propuestas similares que tiene él que también las hizo el presidente Duque hace cuatro años como por ejemplo mejores salarios, menos impuestos eso es pura paz la única manera de tener mejores salarios es activar la demanda de trabajo y como se activa la demanda de trabajo eso lo dicen ellos porque nunca han trabajado Fico ha sido mantenido del Estado toda la vida él nunca ha trabajado con el mercado, en la calle en el capitalismo puro que es perder o ganar entonces se ponen a ofrecer que hay que activar el trabajo pero eso no es cierto la única manera de activar el trabajo es sustituyendo importaciones para producir aquí en Colombia cada vez que usted o yo o aquí los que estamos en el estudio compramos algo importado ¿qué estamos haciendo? generando trabajo en el exterior pagando mano de obra en el exterior ¿qué necesitamos? grandes programas de activación, de sustitución de importaciones empezando por el campo tenemos que reactivar en los campesinos entregarles plata para que hayan cierres financieros y puedan competir con los grandes exportadores de granos y de cereales del mundo como Canadá, Estados Unidos Brasil y Argentina y Argentina ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.